...vuelca con nuestro siguiente protagonista, con David Riaño y los deportes de Telemadrid también. David lucha contra la ERA con una actitud que les va a dejar impresionados. No se muevan que arrancan ya los deportes en Telemadrid. Uno no piensa que se vaya a morir, ¿no? Y de repente con la ERA sabes que te vas a morir y que va a ser más pronto que tarda. Lo tienes muy presente, muy presente, que hay que aprovechar. Lo que les vamos a contar a continuación, la historia de David Riaño, solo se puede entender si le ponen un foco, que es el de la lección de vida. Y es que David lleva más de una década luchando contra la ERA. Él practicó mucho deporte y además ahora su mensaje tiene cierto punto reivindicativo. Este verano hemos estado viajando tres meses y hemos llegado tan al norte como Cabo Norte. Y nos hemos bañado en el círculo por el ártico. El leitmotiv del viaje es que muchas veces es más fácil bañarse en el círculo por el ártico que en una piscina municipal. Desde hace 14 años, David Riaño lucha para derribar las barreras que la ERA le ha puesto en su vida. Necesitamos el apoyo de la sociedad para poder tener una vida, una vida digna. Un apoyo que el próximo sábado va a recibir en Torrejón. La tercera edición de este homenaje. El cartel que hemos hecho. David fue veterano nuestro, debutó precisamente en tercera división contra el Rayo Vallecano. Y me acuerdo que me dijeron, tú marca ese. ¿Cómo era David como jugador? Un poquito leñero. No sé si toqué la pelota, pero desde luego el otro tampoco toqué la pelota. David no pierde nunca el sentido del humor. Pues somos animales que funcionamos de una manera diferente a vosotros. Yo llamo a cariñosamente Tullidos Mentales y nosotros somos personas normales. Este sábado 1 de octubre a las 12 de la mañana. Torrejón golea a la ELA. Todos contra la ELA. Torrejón golea a la ELA. En el campo municipal las veredillas de Torrejón de Ardoz. Tú eres el que nos guía y nos da fuerza, macho. Qué bonito, pues sí. Cuántas formas de ser. Pero más que ya de los 30. De momento la cita es con la tercera edición. Que haya un ambientazo y que podamos echarnos unas risas y que ganemos al rayo. Eso es lo primero. Que ya es el tercer partido y nos llevan dando eso para el corona. Gane quien gane en el campo. David volverá a marcar otro gol a la ELA.